Hoy en HICC regalaremos un celular, no te despegues. Hablaremos sobre todas las novedades que nos trajo el Apple Keynote y la actualización iOS 13. Haremos el unboxing del celular Honor de Huawei. Al fin llegó el Switch Lite y todos estamos muy emocionados. Facebook Portal Mini también llegó. ¿Qué opinamos? Entérate. ¿Cómo están? Bienvenidos a HICC. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. El día de hoy va a estar muy interesante. Vamos a tener la rifa de un teléfono celular. Vamos a hablar sobre el lanzamiento del nuevo sistema operativo de celulares que acaba de lanzar Apple y muchas otras cosas. Pero primero les quiero decir cómo se puede ganar este celular Nokia 1 Plus, que está bastante bien de la pantalla. Y lo único que tienen que hacer es seguirnos en las redes sociales del Heraldo. Y vamos a poner una pregunta en Twitter, donde tienen que poner, ¿cuáles fueron los tres celulares que lanzó Nokia en Berlín? Los tres celulares que lanzó Nokia en Berlín, el nombre de los tres celulares, nos tienen que seguir en las redes sociales del Heraldo y con eso se llevan este teléfono. El primero que las conteste correctamente es el ganador. Y bueno, pues ahora sí vamos a hablar sobre un resumen de lo más importante que sucedió esta semana en el mundo digital. Steve Dowling dejará a Apple después de casi dos décadas de trabajar para esta compañía. Dowling es el segundo titular que se retira durante 2019. A través de un comunicado publicado esta semana, Steve compartió un mensaje asegurando que ya es hora de dejar la compañía y tomarse un tiempo libre para disfrutar la vida. Con motivo de la celebración por los 80 años de Batman, personaje creado por el dibujante Bob Kane, cientos de fans del superhéroe se dieron cita el sábado 21 de septiembre por la noche para ser testigos de la proyección de la batiseñal en la Torre Reforma. Cabe mencionar que la batiseñal no solo se proyectó en la Ciudad de México, sino que también en ciudades como Barcelona, Berlín, Tokio, Johannesburgo, París, Londres, Sao Paulo, Montreal, Los Ángeles y obviamente Nueva York. El jueves de la semana pasada llegó para los usuarios de Apple iOS 13. Con esta nueva actualización también llegaron muchos cambios, pero uno de estos resultó no ser muy bueno para los gamers de móviles. En Fortnite y PUBG los jugadores deben usar tres dedos para jugarlos, los dos pulgares, uno para la cámara y otro para el personaje, y un tercer dedo para disparar. Pero en esta actualización, cuando presionamos con tres dedos la pantalla, aparece un nuevo menú de edición de texto. Por fortuna, los desarrolladores ya están al tanto de esta situación y este problema será solucionado con la llegada de iOS 13.1, mismo que ya está disponible para las personas que están inscritas en la beta, y para los demás, su lanzamiento oficial será el 24 de septiembre. Esta actualización también solucionará algunos otros problemas. El viernes 20 de septiembre, Facebook suspendió decenas de miles de aplicaciones que podrían haber estado dándole mal uso a los datos de los usuarios. Tras el escándalo de Cambridge Analytica, comenzó una investigación para revisar las aplicaciones que tuvieron acceso a información de los usuarios antes de que Facebook cambiara sus políticas en 2014. Todo esto según una entrada publicada en su blog oficial. ¿Cómo estás, Montse? Bien, ¿y tú, hermano? Muy bien, oye, tenemos mucha información que contar hoy. Vamos a empezar con Apple, ¿no? Que esta semana, justo el viernes, lanzó ya a la venta su nuevo teléfono celular, y un día antes lanzó el nuevo sistema operativo iOS 13, que trae bastantes novedades, ¿no? Y obviamente opiniones de todo tipo, ¿no? Que sí siguen siendo todavía más atrás que el Android, que le faltan todavía muchas cosas, pero al mismo tiempo los que son ya usuarios de Apple, pues sí han notado la diferencia, como es mi caso, ¿no? Que tienen bastantes amenidades que son útiles y que extrañábamos. Pues yo confieso que, como sabe bien Armando, traté de irme a Android, traté de conocerlo, de dominarlo, y simplemente no puedo. Me regresé a Apple, y sí entiendo que hay muchas cosas que los Android ya tienen, y que se burlan de que los que somos usuarios de Apple, de iOS, digamos, ¡guau, ya lo tiene! Pero la verdad es que es muy friendly, y este cambio tuvo bastantes diferencias, tanto físicamente como en programación. Así es. De entrada podemos poner el teclado, que ya es un teclado que no tienes que picarle, sino que con el mismo dedo, sin separarlo de la pantalla, puedes escribir, ¿no? Que eso es algo que creo que se lleva pidiendo desde mucho tiempo. El modo oscuro, que algunas personas lo valoran mucho. Yo, por ejemplo. Y además de unas actualizaciones importantes de las propias de Apple, como es la de notas y la de recordatorios, ¿no? Dentro de muchas otras cosas. Yo he visto en casi todas las aplicaciones que ha abierto, me aparecen las que son nativas de Apple, me aparece como de ahora tenemos esto, ahora tenemos esto, incluso la cámara, aunque no pueden arreglar la cámara, el hardware, pero desde software sí la optimizaron bastante. Así es. Y bueno, el teléfono del que lanzaron recientemente ya salió a la venta el viernes, y próximamente les tendremos algún review, pero porque a Monse no le llegó el que compró. Y Armando lo disfruta muchísimo. Entonces, pues en este Inter lo que sí podemos hablar es de los comentarios que se han dicho que la cámara es una maravilla, aunque el diseño exterior no es así, de la misma... No es tan bonito. ...commentarios positivos, ¿no? Por el tamaño de la cámara que tiene. Tenemos algunos memes, ¿no, Armando? Salieron algunos memes al respecto por la cámara. Sí, Armando y yo comentábamos que no creemos que todos hayan estado contentos con este diseño, incluso llegamos a platicar que a lo mejor John Ives se fue cuando se enteró que iban a sacar esto. Vean nada más ahí le ponen un sartén como si fuera una estufa, o aquí los memes que con referencia a Dragon Ball no se pudieron hacer esperar. Steve Jobs estaría, no sé... Revolcándose en su tumba. Revolcándose en su tumba, ¿no? El del coco, una rasuradora. Eso es muy bueno. Hay ahí por ahí uno que decía que era como mitosis, ¿no? De una cámara dos a tres, ahí está, justo ese. Y bueno, por ahí ya me dijo alguien que está en cabina que la tripofobia se le despegó, se le disparó, perdón, con tantos puntitos. Sí, caray. Entonces, bueno, los memes no se hicieron esperar y sabemos que ya pasó una semana, pero no nos queríamos quedar con las ganas de compartírselos. Y bueno, ya les estaremos comentando qué más sale, si salen con algún defecto, que son especialistas los que no quieren a Apple de buscarles algo, si se dobla porque te sientas en él, ¿no? O algún defecto del iOS 13. Pues del iOS 13, yo ya encontré algunos, le comentaba a Armando que, bueno, para empezar, el que salió en las noticias en Zip, de que con tres dedos en Fortnite te sale el menú, que está padrísimo el menú, pero no cuando te interrumpen una partida. Pero bueno, eso ya se soluciona el día de mañana. Otro de los glitchitos que yo ya encontré, es de repente en Instagram quieres escribir y te aparece que estás escribiendo, pero no sale el teclado. O sea, son cosas muy pequeñas que se van a arreglar con la actualización de mañana, entonces mañana recuerden todos que tienen que actualizarlo, porque no solo es la parte de los videojuegos, sino todos los errores que hay se van a arreglar. Muy bien, pues vamos con la primera cápsula que tenemos preparada para el día de hoy. Para todos los gamers y amantes de Nintendo, ya se confirmó que Mario Kart estará disponible para smartphones. El 25 de septiembre será el lanzamiento oficial de Mario Kart Tour y estará disponible para Android y iOS, así que ya se puede reservar en la App Store tanto de Google como de Apple. Mario Kart Tour será gratuito a la hora de la descarga, sin embargo habrá compras dentro de la App para poder desbloquear algunos de los elementos del juego como personajes, vehículos y otros elementos que estarán disponibles. El juego será completamente en formato vertical y contará con varias funciones iguales a las del juego para consolas. Además, está diseñado para jugarse con un dedo, por lo que el auto acelerará solo, así que solo tienes que preocuparte por mantenerte en la pista y lanzarle objetos a tus oponentes. Por si fuera poco, tendrá pistas emblemáticas como Rainbow Road, que personalmente es una de mis favoritas. Muchos ya estamos esperando que llegue el 25 de septiembre para poder descargar este juego. Mientras tanto, en HIC los mantendremos informados sobre todas las noticias que salgan de Mario Kart Tour. Pues seguimos ahora con un pequeño review. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, Armando. Gracias. Aquí traemos el unboxing review también de el Honor 20. Entonces, Armando, haznos el honor de abrirlo. Claro. Vamos a hacer este unboxing. Honor, esta marca, es como una hermana de Huawei. Y este lo acaban de lanzar hace, ¿qué será? Como 15 días. 15 días, exactamente. Es un teléfono que acaba de llegar al mercado y que tiene como característica principal que incluye 5 cámaras. Es un teléfono totalmente enfocado a la fotografía y a los amantes que quieren tener esas configuraciones más específicas. Oigan, pues la caja, perdón, Moni, ya es como las del iPhone, por compararla. Ahora, el teléfono trae su plastiquito este. Vamos a quitárselo. La cámara la tiene chiquitita, ya no tiene todo el notch, ¿no? Y por atrás es así como azul brillante. Zafío brillante. Y aquí están las cámaras que hice, Moni. Son cuatro cámaras en la parte trasera y una en la cámara frontal. Cada una de ellas tiene diferentes características que no les voy a adelantar todavía porque lo vamos a ver en un momentito más con el review. Bueno, lo voy a dejar aquí. Sí, claro que sí. Y luego vamos a ver qué más hay en la caja, ¿no? Bueno, pues está este plastiquito, esto, que aquí adentro trae una mica como de silicón. Y como el alfiler para quitar el, sacar el, donde metes la tarjeta SIM. Luego trae un cable para la carga, que el cargador es micro. Tipo C. Tipo C, sí. Para carga rápida. Carga rápida, audífonos, ¿no? Y esto es el adaptador de los audífonos. Y este es el, para conectarlo a la corriente de carga rápida. Pues ya no hay nada en la caja. Y ahora sí vamos a prender el teléfono, ¿no? A ver qué tal. Sí. Algo que también es interesante mencionar es que el adaptador que viene es de tipo C a 3.5 por inverso. Esto porque no tiene ya un conector 3.5 como tal, sino todo es por tipo C. Carga y audio de música también tipo C. Tú ya lo probaste, ¿no? Sí, ya tuve la oportunidad de estarlo probando algunos días. Entonces también tenemos la cápsula que va a tener la revisión más específica. Ahorita la vemos. Si le picas aquí con todo, es el lector de huellas, ¿no? Ajá. Y en teoría mi huella ya la tendría que leer. Sí, nos pide la primera vez que iniciamos ingresar un código. Déjame, lo ingreso rapidísimo. Y ahora sí ya está desbloqueado con sensor de huella que viene en la parte lateral. Es la misma parte en donde se enciende viene el sensor de huella. 48 megapíxeles, ¿no? Sí, la cámara trasera más fuerte es de 48 megapíxeles. Y pues en la parte lateral nos permite desbloquearlo por huella, nos permite desbloquearlo también por reconocimiento facial, con la cara, con el rostro lo podemos desbloquear. Y pues vemos que es una pantalla bastante amplia, de 6.5, 6.7 pulgadas, si mal no recuerdo. Que bueno, nos da una nitidez bonita. No sé, ¿qué te ha parecido a ti, Armando? Está padre, la verdad es que la pantalla está muy bien. En el tema este de que la cámara no ocupe tanto espacio, pues ya queda muy, muy, muy bien en la pantalla. Y ya ahorita vamos a ver review que hace Moni sobre más características técnicas de este Honor 20, que pues sí, se pone bastante competitivo el mercado en los celulares, ¿no? Cada vez traen más, mejores características a precios más atractivos. Más competitivos, pues entonces, Armando, vamos a mandarlos a que vean la cápsula de revisión para que conozcan más este teléfono. El día de hoy tenemos la revisión del smartphone Honor 20, un dispositivo enfocado a los amantes de la fotografía. Primeramente encontramos una pantalla IPS LCD full view de 6.26 pulgadas con una calidad de 2.340 píxeles por 1.080 píxeles que permite aprovechar hasta un 91% del display gracias a sus reducidos marcos. Al ser un equipo pensado para facilitar la toma de fotografías de gran calidad, integra por la parte frontal una cámara de 32 megapíxeles, acompañado por la parte trasera de un sistema de cámaras 4-play conformado por un sensor de 16 megapíxeles, super gran angular, 48 megapíxeles de cámara principal, 2 megapíxeles para asistencia de profundidad y una super cámara macro de 2 megapíxeles con flash. Es posible capturar video a través de la cámara frontal con una calidad de 1080 a 30 fps o por la cámara trasera a 4K a 30 fps o 1080 a 60 fps. Por otra parte cuenta con una opción para grabación en cámara super lenta de 960 fps por segundo. Adicionalmente integra un sistema de inteligencia artificial para fotografiar con ultra claridad, ya sean espacios de poca luz o factores como lejanía del objeto que se captura. Esto ya no será un problema. Cuenta además con una serie de filtros preconfigurados para mayor personalización de la fotografía. En el costado lateral encontramos un sensor de huella instalado dentro del botón de encendido que nos permite desbloquear el equipo por huella dactilar. También es posible desbloquear este equipo a través de reconocimiento biométrico facial. Dispone de un puerto para carga y transferencia de datos tipo C. En audio dispone de un adaptador para incorporar audífonos 3.5 por este conector también tipo C y también incluye unos audífonos con esta misma entrada. El audio también cuenta con una característica particular llamada Virtual 9.1, un sistema para hacer que el sonido con auriculares sea más inmersivo. En cuanto a características, encontramos que integra un procesador de 8 núcleos, 6 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento con una batería de 3.750 mAh de carga rápida hasta un 50% en media hora de carga. Acompañado de un sistema operativo Android 9.0 con su capa de personalización. Está disponible en el mercado en color azul zafiro diseñado con cristal holográfico con un costo promedio en el mercado de $9,999 pesos. Como lo hemos comentado anteriormente, este equipo está pensado para todos aquellos usuarios que requieren tener un teléfono con características de alto rendimiento destinado como uso principal a la fotografía, que gracias a sus especificaciones también permite disfrutar contenido multimedia, videojuegos con gran fluidez y alto desempeño. Bueno, pues muchas gracias por esa cápsula, Moni. John, que había extrañado. Ya estábamos extrañados. No nos había tocado chismear juntos desde hace un rato. Ya tenía un rato mínimo, como unos dos, tres programitas, ¿no? Exactamente. Qué gusto. Pero hay información de la que nos gusta y justamente esta nota nos tocó de vez pasada juntos otra vez. Cuéntanos, cuéntanos a ver. La semana pasada salió el Nintendo Switch Lite y la verdad es que es una maravilla, pero ha empezado a haber un poco de inconformidad en redes porque la gente, ¿qué crees que hace, John? ¿Qué crees que no hace? No lee. No lee. Entonces, mucha gente se compró el Switch Lite y entonces ahora están con, es que no lo puedo conectar a la tele. Es que solamente el Switch Lite es una consola móvil, como se los dijimos aquí. No la puedes conectar a la tele y no le puedes quitar los Joy-Con. Los Joy-Con. Y bueno, más allá de esto, es una consola muy bonita. La gente que sí leyó y que sí entendió que no se iba a poder conectar a la tele está muy contenta y dice, tienen comentarios muy buenos. Es una consola muy rápida, le dura mucho más la pila y además viene, o sea, viene toda en un color diferente. No es como el Nintendo Switch normal que nada más puedes cambiar de color los Joy-Cons. Aquí la consola completa es de otro color. Aunque también la diferencia es económica, ¿no? Habían dicho, este es mucho más económico. Si no mal recuerdo, la cifra oscila entre los 5,999 pesos. Exactamente. Casi 6,000. Tú tienes el original anterior. ¿Qué precio tenía cuando tú lo adquiriste? Cuando yo lo compré no me acuerdo, pero ahorita está más o menos, no en tiendas de retail, está más o menos en unos 8,000 pesos. Ve, nada más. Entonces, bueno, cuando hay descuentos, sí está más o menos igual, pero bueno, funciona bastante bien. En pantalla vimos la diferencia, ¿no? Además, el Switch Lite es un poquito más chiquito que el Switch normal. Ahí lo tenemos, mira, ahí está el amarillo. Los colores están lindos y ve, el control, pues evidentemente no le entra porque es más grande. Más, uno es más grande, otro es más pequeño. Exacto. Y a pocos días de lanzarse, luego, luego empezaron los comentarios negativos y positivos. Como siempre. Uno dicen, a ver, ábranse a los nuevos dispositivos, no caigan en lo mismo, porque luego te dicen, a ver, está bien caro, pero es lo mismo. O sea, no me cambiaste nada. Aquí lo único que sí, por ejemplo, yo la recomendación que haría personalmente es, si te esperas a cuando hay descuentos, el buen fino, este tipo de ocasiones, el Switch normal cuesta más o menos lo mismo que el Lite. Entonces, si tú la quieres como una consola familiar para tenerla en tu tele, para cosas más así, el Switch normal te conviene más. Si lo quieres como el reemplazo de un 3DS que todavía no han sacado del mercado, pero ya no le están dando tanto aire, lo quieres como una consola meramente móvil, entonces sí, el Nintendo Switch Lite es la opción para ti. Justamente es portátil, como lo dice Monse, lo dice muy bien. No es de que se desesperen, no caigan en esa desesperación. Hay más dispositivos, hay consolas únicas que puedes conectar a tu televisión. No todo debe de ser conectado a la televisión. Y justamente este proyecto que Nintendo está sacando y le está dando mucha oportunidad a que te apegues tantito al dispositivo y no quieras desarmarlo todo, ¿no? Claro, y otra cosa también lo que estábamos viendo en pantalla es que también el mismo día que salió el Switch Lite, salió Link's Awakening. Este juego que veníamos esperando y que además tiene unos gráficos hermosísimos. O sea, visualmente es un juego bien bonito y nos trae recuerdos muy nostálgicos. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué te parece, Jonathan? Si nos vamos a uno de tus temas favoritos. Favoritos de país, ¿no? A nivel nacional. Exactamente. Porque fíjense que en Yucatán, Yucatán se va a posicionar como el primer estado de la República Mexicana en entrar directamente ya con inversión, ya con infraestructura, en temas de aeronáutica, ¿no? Por así decirlo. Tuvo una reunión este fin de semana el gobernador Mauricio Vila, en donde él confirma también a través de sus redes sociales que va a haber un estímulo económico en infraestructura, donde van a empezar a meter métodos o proyectos de creaciones de satélites de comunicación e investigación. Esto es muy importante porque uno es una zona fronteriza, hay otra parte también, como agregando el dato, también hay otra parte igual de tecnología en Chiapas, donde se está empezando a estimular esta parte de tecnología en la parte sur del país. Claro. Creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante porque es un estímulo. Todavía no es un hecho. Están viendo todavía si es posible, si pasa algunos como exámenes, por decirlo de alguna manera, para ver si sí puede ser lo útil que se imaginan que puede llegar a ser, pero si sí lo es, abre un mundo de posibilidades nuevas en nuestro país y abre un campo laboral para muchísima gente dentro de esta industria inmediatamente. Entonces, esperemos que sí se haga, esperemos que sí funcione, que esta empresa vea luz verde en México y evidentemente, a ver, tampoco queremos que ustedes piensen que ya se van a despegar cohetes desde Yucatán. No, es simplemente que ya van a poder empezar a construirse desde ahí. ¿No? Sí, justamente es muy importante lo que estás mencionando, es Diamonds, la empresa, y esta empresa no solamente hace este tipo de infraestructura solo en satélites. Por ejemplo, el este... La Grèche, el proyecto este de La Grèche, que es el que monitorea el sol, toda su radiación y todo lo que está llevándose a cabo en su evolución, esta empresa es la que lo está monitoreando, quien puso la infraestructura tecnológica para realizarlo. México, si se suma a esta empresa, uno, va a tener competitividad a nivel internacional en materia de tecnología ya universal en este caso, dos, va a haber un estímulo en el trabajo, porque gracias a esta implementación de empresas va a haber muchísimos ingenieros que van a poder tener un trabajo, va a haber un estímulo laboral y necesariamente de tecnología, una evolución, la verdad es que sí. Es una maravilla. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, ¿qué les parece? Si vamos directamente con la siguiente cápsula. Vamos. Como siempre aquí en GIC, les tenemos las mejores noticias de videojuegos y hoy por supuesto no es la excepción. De nuevo es posible combinar los videojuegos y el ejercicio gracias a Nintendo, que recientemente lanzó Ring Fit Adventure. Este incluye una especie de anillo que usarás con tus manos y una banda que va en tu muslo. Estos son muy importantes durante el juego ya que detectarán tus movimientos. El juego tiene más de 40 habilidades distintas y además deberás poner atención en el color de tus enemigos para acabar con ellos. Contará con dos modos de juego, aventura o partida rápida. Este último tendrá ejercicios de poca duración. El título sale a la venta el 18 de octubre en México, exclusivo para Nintendo Switch y yo no pude evitar recordar la emoción que sentí cuando salió la Wii Balance Board. Bueno, pues vamos con las siguientes noticias del mundo digital y es que Facebook lanza un dispositivo como una especie de bocina inteligente con pantalla que se llama Portal y Portal Mini. Es la segunda vez que lanza algo así, ya había lanzado una hace poco, pero esto es como una actualización y una de las características que tiene es que se parece más a un marco de fotos como una especie de tablet que podrías decorar tu casa. Y bueno, aquí esto lo que me está diciendo es que ya todas las empresas que a lo mejor eran solamente de internet en sí o de redes sociales están necesitando sacar este tipo de dispositivos que los va a ayudar a obtener más información de los consumidores y que además esto se une un poco a las controversias que ha habido con Alexa y otros dispositivos como Siri que obtienen datos tuyos a través de la voz o datos sin avisarte que están obteniendo esa información. Lo que es curioso de la Facebook Portal Mini y la Portal Normal es que dice que puedes tú tapar físicamente la cámara como para decir no me están viendo y que tú tienes el poder de decir hasta dónde se meten y hasta dónde no se meten. Entonces es una cuestión ahí rara y que puede controlar Alexa. A mí aquí lo que me brinca Armando y no sé tú qué opinas es Alexa ya tuvo problemas porque en la tablet que tienen ellos dicen que podía prenderse y ver lo que tú lo que tú estabas haciendo mientras mientras la tenías prendida y aquí se alía con Alexa entonces qué haces cuando tienes dos empresas que han tenido problemas de seguridad de datos juntas con una cámara. Así es. No sé si acabo si hice sentido en lo que dije pero no estoy queriendo ser paranoica simplemente creo que es importante. Te da a pensar que puede suceder lo mismo. Exactamente y que aunque te digan tú puedes decidir qué hacen con lo que se graba si se usa si no se usa de todas maneras hay una parte mía que desconfía después de todo lo que hemos estado viendo. Así es. Al final si ya lo hicieron en alguna ocasión otras empresas que hacían exactamente lo mismo es muy viable que pues aquí nos vuelva a pasar y más por el valor de la información que para esas empresas tienen. Oigan pues resulta que ya tenemos ganador de este teléfono que rifamos al principio del programa y el ganador que puede pasar por él aquí se llama Patol en su cuenta de Twitter y el arroba es si quieres M44RYS0 supongo que es una I o una L la verdad es que no sé pero bueno Patol muchísimas felicidades muchas gracias por estar al pendiente y el celular es todo tuyo. Así es. Oigan pues nos toca la siguiente cápsula ¿no? Sí, vamos a mandar a la siguiente cápsula y regresamos. La competencia en videojuegos sigue creciendo ahora ya se sumó Apple el jueves pasado lanzó Apple Arcade un servicio de videojuegos con un costo de 69 pesos al mes como todos estos sistemas puedes probarlo completamente gratis durante un mes por el momento solo hay más de 50 juegos disponibles pero muchos de ellos bastante buenos para poder jugar debes ingresar desde tu iPhone con sistema operativo iOS 13 a la App Store y de ahí a la pestaña de arcade buscar el juego que más te guste Oceanhorn y descargarlo así de fácil podrás tener todos los juegos que quieras en la palma de tu mano pruébalo y escríbeme en Twitter y me cuentas qué te pareció muchas gracias por vernos Jonathan un gustazo a todos ustedes muchas gracias pues todavía nos quedan dos minutitos para que acabemos de cerrar como todo el tema del programa por fin estamos los cuatro juntos otra vez y eso me da muchísimo gusto Moni ¿tú qué opinas? a ver Moni yo hicimos un experimento hace unas semanas que no les habíamos platicado pero ella trató de pasarse a iOS y yo traté de irme a Android cuéntanos tu experiencia en Apple claro que sí y esto es por todos los lanzamientos que ha habido de ambas partes yo soy muy fan de Android ella de Apple entonces a mí me costó bastante el poder hacer la migración de Android a Apple apenas hay un pequeño proyecto que está desarrollando ese tipo de migraciones multiplataformas entonces para empezar mis contactos mis cosas no fue muy fácil pero al revés no es tan sencillo yo también para migrar mis contactos tuve que descargar una app que lo puedes hacer una vez ya la segunda te cobra entonces pasé toda mi tarjeta mi tarjeta de contactos como le dicen para poder pasarlo a un Android pero después los contactos que ya tenía yo nuevos en ese Android si los pude pasar a iOS bastante fácil pero a lo mejor porque eran menos o por la misma app que ya había yo descargado oigan pues cuéntenos sus experiencias en las redes sociales cómo les ha ido o qué recomiendan para hacer una migración entre un sistema operativo y otro y recuerden que pueden visitar todos toda esta información que vieron en el programa en la página del heraldo heraldodemexico.com.mx en Mundo Digital y pueden estar ahí actualizados de lo que está sucediendo y ahora sí nos despedimos Mónica para siempre gracias por acompañarnos nos vemos la siguiente semana la siguiente semana en Easy 151 o 161 de Sky y por todas las redes sociales del heraldo de México exactamente y buen muchísimas felicidades a nuestra ganadora nos vamos a poner en contacto contigo para que sepas cómo puedes recoger tu premio y gracias por estar al pendiente tendremos muchas sorpresas y regalos en GIC nos dejamos con nuestros amigos de Meta para que se enteren de todo lo que pasó el fin de semana en los deportes Adiós Chao